Hola. Amigos, aquí de nuevo hoy con un tema candente. El tema, ¿cuál es? Si eres agente inmobiliario, ¿te estás dando a conocer? ¿Estás haciendo videos? ¿O eres un agente secreto? Esto es un concepto que a mí me dio un shock cuando lo aprendí. La mayoría de los agentes inmobiliarios son agentes secretos. ¿Eres tú uno de esos? Ojalá que no. Pero mira lo que está pasando allá afuera que la gente no lo sabe. Si eres agente inmobiliario y estás haciendo videos y estás haciendo postings en Instagram, Facebook, YouTube, te estás dando a conocer. ¿Qué pasa? Quien hace negocios no es el que más sabe. El que más negocios hace es el más conocido. Y esto es un concepto que para mí fue revelador. Con lo cual yo me entusiasmé y empecé a hacer videos. Y empezamos a poner videos en YouTube, Facebook, Instagram. Y saben que con defectos, con el ruido del bus que pasó ahorita, con defectos míos, no importa. Porque, amigos, mi porquería de video es mucho mejor que el video que tú no has hecho. Te dejo con ese pensamiento. Ojalá que esto que dije te sea de utilidad, que tenga valor. Si te parece que es valioso también para otra gente, pásaselo a él, compártelo. Dale like, suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.